Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión que estamos manteniendo entre la plataforma FETA2 por la hipoteca, el equipo de la revista Alternativas Económicas y otros tantos colectivos aliados en el campo de la vivienda. Hemos visto con anterioridad, con otros ponentes, que son los fondos de inversión, los fondos de extracción, también denominados fondos buitre, como los villanos tienen muchos nombres. También hemos podido ver cuál ha sido la relación entre crisis bancaria, los fondos, cómo han aterrizado el mercado de la vivienda, algunas propuestas de políticas que podrían servir también para frenarles. Pero hoy tenemos una sesión muy interesante con Ariadna Trillas para dibujarnos la situación habitacional en el panorama internacional, el papel de los fondos, la relación conflictiva, como no podría ser de otra manera, con los movimientos de vivienda. Y hoy vamos a enfocarnos en esta temática. Para que lo sepan nuestros oyentes y nuestras invitadas, Ariadna Trillas es periodista de Alternativas Económicas, especializada en el campo de la economía, que ha abordado políticas de vivienda y ha abordado también diferentes experiencias habitacionales que se aplican en países europeos para enfrentarse al problema de la financiarización y la acción de los fondos extractivos. Y antes ha sido directora junta de Lara, responsable de economía en el país de Cataluña, coordinadora de la sección de management de actualidad económica, corresponsal en Bruselas del diario Agüí, redactora de Internacional también de Agüí. Es decir, cuenta con una holgada carrera periodística que seguro además va a hacer que este encuentro sea maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias Ariadna por ofrecerte a dar esta charla y ya sin más dilación te paso la palabra. Pues muchas gracias. Siempre da mucho respeto hablar con personas que, en fin, que llevan mucho tiempo trabajando por la causa de la vivienda, que yo creo que es el principal problema sin duda que tenemos, incluso por encima del empleo. Yo quería comentar en relación al panorama internacional que, bien, podemos enfocarlo hablando de los problemas o hablando de posibles soluciones. Entonces me parecía que sin abordar en una leve pincelada la problemática es difícil hablar de las soluciones, pero creo que nos tenemos que centrar en qué políticas se están aplicando. Sí quería comentar que desde la crisis de 2008, que seguro que en las otras sesiones se ha acabado apareciendo, se ha notado, sobre todo hasta hace tres años, hasta la pandemia, un cierto vacío en las políticas de vivienda de países que son más estables, que tienen una tradición muy distinta, que tienen situaciones que nos parecen, bueno, nos generan mucha envidia, ¿no?, porque están mucho más avanzados, pero es verdad que, bueno, un poco es la idea de ir haciendo, de que los países tampoco podían dedicar muchos recursos, que desde cada uno sus ideologías de gobiernos y sus rollos ha habido un cierto, digamos, alguna dejadez ha habido, si tenemos en cuenta los datos que yo estaba muy preocupada viendo el otro día, de sin hogarismo a nivel de la Unión Europea, que se han incrementado un 70%, entre 2010 y 2020. A mí es algo que me llamó mucho la atención, creo que los de España han incrementado el 25%, pero no sé si son los mismos años, con lo cual no puedo comparar estas dos cifras, pero me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, sabemos que hace falta más vivienda social, pero sabemos que eso lleva un tiempo, sabemos que hay que actuar a la vez en el mientras tanto y sabemos que, en fin, que lo uno por lo otro, la casa es sin barrer, ¿no? Hay una… lo primero que cuando pensamos en Europa, sobre todo, y me centraron en Europa, que el problema existe y es acuciante y se dan cuenta, digamos, los gobiernos, queda reflejado en el hecho de que la propia Comisión Europea haya creado, bueno, lo ha designado, ¿no?, una persona que se ocupe específicamente de la vivienda, no sabemos qué consecuencias va a tener eso, pero sí sabemos que políticamente se le da una importancia que hasta ahora, por la razón que sea, no se le había dado, ¿no?, o sea, dentro de la Comisión Europea que haya, pues como si fuera un ministerio, pues para la vivienda. Eso parece indicativo de algo, ¿no? Sabemos que hay prioridades mucho más importantes a tener de los discursos políticos, del dinero, de tal, pero sí que sabemos que el problema está ahí y que la inquietud está ahí y también quisiera señalar que muchas veces cuando se habla de medidas políticas, aunque sea para criticarlas en prensa muy liberal, tipo Economist, tipo Financial Times, sale también esta idea, se trasluce esta idea de que la ira de la gente que no puede llegar a final de mes y la vivienda ahí es crucial, acaba siendo algo que tiene que hacer pensar a los inversores, a los propietarios, a los gobiernos, quiero decir que o actúas por una vía o actúas por la otra, pero no puedes decir a todo que no. Y yo creo que esa es una idea que está ahí, porque ni que sea para el propio sistema que quiere subsistir y que no quiere rabias ni iras ni tal. Y bueno, dicho esto, algunas, digamos, el problema es general, el problema de acceso a la vivienda, ha habido un empeoramiento clarísimo y una subida de precios clarísima en las principales, sobre todo grandes ciudades europeas y bueno, yo creo que también en Estados Unidos y otros países, ¿no? Pero nos centramos en Europa y ha habido incrementos muy importantes, está claro que en el momento en el que hay un atractivo de demanda laboral que se junta a atractivos de otro tipo, ya sea de clima, ya sea de turismo, ya sea, digamos, la ciudad se vuelve atractiva, vienen inversores y con esos inversores hay una especie de contagio ahí de cualquiera que tenga una propiedad para sacarle mayor rentabilidad en este sistema económico en el que tenemos. Pero no es lo mismo a la hora de aplicar políticas de cuál es el punto de partida. O sea, quiero decir con esto que hay medidas que pueden ser buenas y medidas que pueden ser malas per se, supongo, pero es que a lo mejor la misma medida cae distinto en un sitio o en el otro en función de qué punto de partida tengan, ¿no? Estoy pensando sobre todo en el tema del control de los alquileres. Yo soy súper partidaria, o sea, no tengo ninguna duda. De hecho, creo que las últimas cifras que han salido de Barcelona, porque esto es uno de los temas que habrá salido seguro con Inurrieta, de la dificultad estadística de tener control sobre las cosas y que las fuentes no sean exclusivamente los portales inmobiliarios porque distorsionan muchísimo la realidad y son esas fuentes que aparecen incluso en los informes de instituciones oficiales como el Banco de España. Bueno, pues tener esos datos sobre la base de los alquileres registrados que, bueno, cubran una buena parte de los que hay. Sabemos que ha habido, pues, que funciona en el caso de Barcelona, que ha habido, bueno, que ese control funciona, pero también sabemos que puede tener otros efectos, ¿no? En reducciones, a lo mejor, de ofertas o no. Pero ese efecto, que exista o no exista, o el alcance que tenga, no tiene nada que ver en un lugar que tenga un mercado de la vivienda, un panorama de la vivienda, llamémosle como le llamemos, de un tipo o de otro, puesto que, digamos, bueno, que tú pierdas un 5% de personas que deciden vender su casa porque no quieren estar sometidos a estos controles. No es dramático en un mercado donde la mitad, pues, es alquiler, pero puede ser más dramático en circunstancias donde hay muy poquita oferta, ¿no? Entonces, el mercado de la vivienda no es un mercado que funcione con la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ya lo vimos en la crisis financiera, que iban subiendo los precios, aunque hubiera mucha demanda, seguían subiendo los precios, o sea, eso no... O sea, aunque hubiera mucha, perdón, aunque hubiera mucha más oferta, se construyeran muchos más pisos, seguían subiendo los precios. Sabemos que no es un mercado, vamos, como habitualmente podemos pensar, pero sí que es verdad que cuando hay mucha gente que quiere una casa, necesita una casa, y hay muy poquita oferta, pues, ahí hay unas tensiones. Son cosas que quería comentar porque, claro, a lo mejor, lo que puede funcionar en otro sitio, pues, no sabemos exactamente qué condicionantes, a veces, la propia cultura del país o cultura y mentalidades que se han, pues, también creado a base de políticas, ¿no?, que no llegan solas, ¿no? Me gustaría comentar, por ejemplo, eso. Tener datos estadísticos puede hacer que la cosa cambie. También es muy importante saber si en las ciudades hay precio, hay mucho suelo disponible, no hay mucho suelo disponible, a la hora de hacer promesas. También hay que tener en cuenta el nivel de vida y los salarios a la hora de pensar qué políticas se aplican. Por ejemplo, aquí, al final, con las pensiones que hay, ya no digo la pensión media, hablo de las pensiones que puedan tener más de un tercio de las pensionistas, pues, estamos pensando en que, a lo mejor, pues, la vivienda, quien ha podido tener acceso a ella, se ha convertido en una especie de seguro. Entonces, es como una aspiración, pero ya no porque quieras ser un propietario ni especular ni nada, sino es como una especie de seguro de que cómo vas a vivir de alquiler con pensiones de 700 euros. O sea, es que es una cosa que, bueno, que hay una cultura que se crea también sobre la base de la necesidad. También es importante, bueno, pues, ver la perspectiva de creación de nuevos hogares, si es un país atractivo para la inmigración en la medida en la que se nos permita, si hay mucha vivienda vacía o no, si hay otras posibilidades de inversión. Aquí cada cual mira en función de los intereses que sean. Bueno, la cuestión es que una de las cosas que más envidia me da cuando miro informes por ahí de las políticas de vivienda es ver que existe un tipo de actores, bueno, actores como vosotros seguro, pero además actores de promoción social, un tipo de institución que no acaba de ser, no sé si se oye un teléfono por ahí, lo siento. Hay actores que son instituciones financieras sociales, que son promotores sin ánimo de lucro, estamos hablando de una serie de asociaciones de vivienda, sindicatos de todo tipo, agrupaciones, plataformas. Yo creo que tengan ese, estos actores cambian mucho el panorama a la hora de poder hacerse, digamos, políticas. Primero por un tema de interlocución y segundo también por un tema de alianzas, de colaboración, de hacer pressing, ¿no? De hacer pressing. Quería empezar, por ejemplo, hablando de pressing, de un caso que a mí me ha llamado mucha atención, que es lo que ha pasado en Berlín, ¿no? Berlín, que ya sabemos que era una ciudad que de repente, pues, bueno, una ciudad muy atractiva para artistas, para tecnólogas, pero bueno, que tenía casi el 80% de la vivienda ahí es de alquiler, existe esta tradición en alquileres que en relación a lo que es Alemania y Europa estaba muy controlado, pero de pronto, ¡bum!, aparece ahí una avalancha de fondos que dicen, vamos a construir mucha vivienda, que es esto uno de los peligros. En general se dice, no, 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 pues hay que construir mucho y ya está. Bueno, ¿de qué sirve construir mucho si esos pisos nadie los puede comprar? O las pudo comprar la gente de siempre, ¿no? Pues, bueno, llegaron ahí una serie de inversores muy importantes y algunos de ellos, pues resulta que tienen en su poder más de 3.000 viviendas, ¿no? En 2021 se montó un referéndum en Berlín y resulta que un 59% de la gente que vota en este referéndum, que por supuesto no era vinculante, pues decide que se expropien todas aquellas viviendas de las que sean propiedad de inversores que tengan más de 3.000 viviendas. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Pasa que, claro, es un shock, ¿no? Sale este resultado y aunque no sea una cosa vinculante, es un poco de shock. Los grandes partidos no hacen ni caso a una cosa como esta, porque, bueno, es muy bonito, pero, pues en fin. Pero hay una movilización, claro, valentorada a la gente, pues habiendo conseguido un resultado como este, pues hacen pressing y ahí es importante eso que decíamos de tejer alianzas. Y sobre todo basándose en la Constitución alemana y en la importancia del derecho a la vivienda, se consigue que más gente vea con simpatía la celebración de un segundo referéndum, pero que esta vez ya sea vinculante. Entonces están en eso, están en esto. Claro, por supuesto, ya están todas las luces de alarma puestas porque encendidas en el sentido de que significaría, si ese mismo resultado se reprodujera, que habría que hacer una inversión de miles de millones de euros, aunque los que organizan el referéndum no dicen eso, porque dicen, ¿por qué tenemos que pagar esta vivienda a precio de mercado? ¿Por qué le tenemos que pagar al precio de hoy? Pero, bueno, si fuera precio de mercado, podemos estar hablando de casi 40.000 millones de euros en un momento en el que viene austeridad desde Bruselas. Pero es interesante ver cómo al final dices, bueno, hay una movilización colectiva que la gente está muy sensibilizada y es una vía que se ha seguido porque las vías más tradicionales no han servido. Sabemos que en Berlín se ha experimentado con el control de los precios de alquileres, con muchas excepciones, y que se han intentado torear ese tipo de controles. Por la vía de las excepciones, de las grandes rehabilitaciones, si entraban o no, pues no hay unas cifras que puedas decir, pues sí, gracias a esto se ha contenido tanto. En París, por ejemplo, digamos, en Francia en general, pero luego hablo de París en concreto, se han aprobado dos leyes, una en 2015 y la otra en el 2018, de control de alquileres, y la Fundación AB Pierre hace un seguimiento muy de cerca de cuál es la desviación respecto de los límites de los alquileres que está permitida en determinadas ciudades, con sus baremos, sus habitantes, sus topes. Y la verdad es que, bueno, en el último informe que he visto estaban contentos porque decían que de un 32% de alquileres que se pasaban de la raya, pues se ha bajado un 28%, sobre todo en Montpellier, en Burdeos, en Lille, la situación ha mejorado. En París no, están estancados, a pesar de que es verdad que tienen un ayuntamiento muy activo, también han tenido unos Juegos Olímpicos, pero parece que es complicado en estas grandes metrópolis pues no borear, ¿no? O sea, hay que aplicar muchas políticas a la vez. Pero sí que es verdad que en grandes ciudades francesas en general cada vez es menor el pastel, digamos, la parte de personas que son propietarias de pisos que incumplen, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Una de mis medidas preferidas tiene mucho que ver con la banca porque creo que ahí las entidades financieras tienen un papel muy importante para desempeñar y en Francia existe la que es de depó, es una caja de depósitos que, bueno, ahí pues claro, las cajas aquí ya vemos lo que ha pasado, tampoco se portaron muy bien en muchos casos, pero en todo caso la idea de banca pública es una idea que aunque no esté muy de moda me parece muy importante para cosas como esta, ¿no? O sea, por ejemplo, la que es de depó, pues si hay 68 millones o un poquito más de franceses, pues 50 millones tienen la libreta A en esta caja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cantidad de ahorro ahí muy importante, casi estamos hablando de medio billón de euros, ¿no? Bueno, pues ahí más de la mitad de este ahorro, eso que se dice que la banca trabaja con el dinero, pues se utiliza para financiar vivienda social y es una inversión muy estable porque viene la pandemia, pues al revés, ahí no depende de nada, o sea, el dinero es el que es, ese ahorro está ahí, está como cautivo, es un dinero que está, incluso la gente ahorró más en la pandemia, los que podían, los que no nada, por supuesto, pero, y entonces eso, pues bueno, pues de repente son herramientas que dices, pues, pues es importante, ¿no? Por supuesto, también existen reservas de suelo cuando se hacen nuevas promociones, creo que era de media del 25%, en Francia en general, de todos los municipios de más de 1.300, 3.500 habitantes. Me ha llamado la atención también el caso del Reino Unido, ¿no? Digo por contar casos más actuales que más allá de lo que tradicionalmente se viene haciendo, ¿no? Llegan los laboristas, son los laboristas particulares, ¿no? Sabemos que, bueno, yo ya no sé lo que significan las palabras últimamente, pero en todo caso tenemos un gobierno laborista y hace una propuesta bastante potente para lo que es el mundo mundial en materia de vivienda, ¿no? La Renters' Right Bill, ¿no? Entonces, dicen, estos no controlan los precios del alquiler, aquí no se han atrevido al menos de momento a decir, oye, no vamos a dejar que suba tanto el precio del alquiler, no. Pero dicen, hombre, vamos a hacer pues como aquí con los contratos de trabajo, pues que de entrada todos los contratos de alquiler son indefinidos. ¡Hala! Y ya está. A menos que tú seas la persona propietaria y tengas que ir a vivir tú ahí o a menos que, claro, no te paguen, porque si no te pagan nunca ya me dirás, pues a menos que pase básicamente una de esas dos cosas, pues aquí no hay alquileres de tres meses, de cinco años, de seis, ya está, se ha acabado, se ha acabado. O sea, bueno, esto es valiente, es valiente porque además es un, es una, sabemos que es una sociedad en la que desde Thatcher se ha intentado mucho promover la compra y, bueno, hay esta especie de, sí, casi de que parece que compitas, ¿no? Entonces el que compra y el que alquila. Pero bueno, esa es una medida valiente y de manera que por el simple hecho de que se haya terminado el contrato sin ninguna razón no te pueden decir adiós, te tienes que ir. O sea, no hay desahucios por, por, porque sí, o sea, porque se acaba el contrato. Eso no, eso en teoría no puede pasar según esta proposición de ley, ¿no? Entonces, bueno, es una, también hay unas obligaciones por parte de la propiedad de mantener los pisos en condiciones, no sé cómo se articula eso con personas que a lo mejor puedan vivir 20 años en la vivienda y tengan que hacerse también responsables de cómo están, ¿no? Pero parece interesante. En temas de precios no se han metido, pero sí que es verdad que puede para las personas inquilinas impugnar los contratos que consideren que hayan sufrido unos incrementos injustificados, ¿no? que además tienen que seguir una serie de procedimientos, como por ejemplo, pues nada, que con preavisos mínimos, con frecuencias muy pautadas de cuándo se puede hacer algún aumento, en fin, hay un tribunal de alquileres, también hay un defensor del pueblo que tiene una especificidad con el tema de los alquileres que se le otorga, pero no han tocado el tema de los precios. Pero sí me parecía importante señalar el tema de no poder, o sea, de volver a las rentas un poco de largo plazo, ¿no? Otro tema interesante es la actuación que se puede realizar con las viviendas vacías, ¿no? Ese es un tema que en general todos los países más o menos abordan, sea con impuestos, sea con amenazas de expropiación, o sea, está rondando por ahí, pero algunos países en los que existía desde hace mucho tiempo políticas en el sentido de que se podía en principio meter mano a las viviendas que estuvieran vacías, se han como activado. El caso de Bruselas es claro, es el derecho, digamos, a requisar viviendas que estén vacías o que, digamos, estén inservibles, ¿no? Que a lo mejor pues la propiedad no tiene los medios, quizá no los tenga para renovarlos, pues dice, no te preocupes, yo soy las autoridades de Bruselas, no es de todo Bruselas, no es de Bélgica, dice, bueno, yo me voy a encargar de rehabilitar estas viviendas que están en una situación insalubre o que están vacías y en algunas comunas se ha empezado a hacer, en Saint-Gilles, en Eterbeck, de 19 comunas que tiene Bruselas, pues se ha empezado a aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Que solo decir que se va a empezar a aplicar, que quiere decir yo me encargo de renovarlo y si esto me cuesta un millón de euros, cuando yo haya amortizado esta inversión del millón de euros, yo a autoridades, ya te devolveré tu casa a ti propietario, ¿vale? pero mientras no, porque claro, me he encargado yo de hacer esto, ¿no? Entonces, en piso sí será tuyo, pero mientras tanto, si yo hago esta inversión, la responsabilidad es mía, ¿no? Y bueno, hay veces que solo por el hecho de decir voy a aplicar esto ya ha habido movimiento, es decir, que a veces ya sabemos que si no hay amenaza no sucede, pero lo interesante es que se produzca, porque al final lo que se quiere es que pasen cosas, ¿no? que haya más oferta, El tema de Berlín ya lo hemos comentado y en el tema, bueno, uno de los países que más da de sí es Holanda. Holanda, para bueno, para malo, para de todo, tiene un poco de todo. Si hablamos de cuestión de financiera, me parece que un instrumento que tienen desde hace mucho tiempo en marcha los holandeses, es el banco público que me siento incapaz de pronunciar porque no hablo holandés, el Nederlandse Watershops Bank, el NWB, es el banco de agua holandés, es un banco que se creó, bueno, para problemas de inundaciones, hablamos de mitad del siglo XX y lo que hacen ese banco es emitir deuda, es un banco controlado por las autoridades estatales y de las provincias. Entonces, emite deuda, emiten bonos y a un precio pues que es inferior al del mercado y entonces ese dinero que se recauda, claro, se puede dedicar a lo que uno quiera, a lo que quiera el banco y más del 60% se dedica a, bueno, pues construir o rehabilitar vivienda social o vivienda gestionada por empresas con beneficios limitados, ¿no? Claro, todo esto se hace siempre en colaboración con federaciones de proveedores de vivienda social que en estos países gestionan más de dos millones de viviendas. Quiero decir, que esto, a mí me daba envidia esta especie de actores intermedios que están por ahí que a mí me, que aquí existen, aquí existen poquitos, a lo mejor pues construyen una vivienda en cooperativa o fundaciones, ¿no? Pero que hay poquito de este, no existe este músculo, ¿no? Aparte de este tema, en Holanda se han hecho cosas muy interesantes, bueno, tenían en el caso de Amsterdam hasta 2026 construyeron nueve bloques de pisos, pisos muy pequeñitos de 20-23 metros cuadrados para personas jóvenes de 18 a 28 años, aunque eso debe ser joven, ya sabemos que es muy relativo y ahí mezclaban personas que conseguían el Estatuto de Refugiado con gente joven, holandeses, que estaban ahí y que vivían pues con unos alquiles, si no recuerdo mal, de unos 500 euros. Se construyeron 500 viviendas o, perdón, 463 estudios, cada uno con una pequeña ducha y una pequeña, y una pequeña, digamos, cocina y, bueno, había zonas comunes y era una manera también de generar diversidad y tal. Bueno, este tipo de experimentos no son soluciones generales para el tema de la vienda, es evidente, pero sí me parecía interesante este Starblock Rickhaven que se ha puesto en marcha en Amsterdam y que es un proyecto que hasta 2026 está asegurado. La idea es que eso se genere por rotación, es decir, que no es que vivas allí y ya está, sino que haya un sitio más allá de la acogida, sea un sitio interesante donde pasen cosas, además, por esta mezcla tan interesante. Ha habido algunos intentos también en Holanda de prohibirle, a ver si lo explico bien, de prohibirle, esto es reciente, hace menos de dos años, a un propietario, una propietaria, no le podía vender la vivienda a un inversor, a un fondo, lo que sea, para alquilar. O sea, yo tengo un piso, no se lo puedo vender a un fondo que lo compre para alquilar. O sea, eso de comprar 20 bloques, los voy a poner alquiler que me dé la gana, eso no se podía hacer en determinados barrios específicos y en una serie de viviendas que estuvieran por debajo de un nivel de valoración. Estamos hablando de niveles de valoración muy elevados, en Ámsterdam hablamos de 500.000 euros, o sea, por debajo de 500.000 euros, si estaba valorada esa vivienda en ese precio, no podías venir tú y vender a un inversor que lo comprara para alquilar. Eso se decidió que no se iba a poder hacer y eso, según un estudio que ha salido hace muy poquito de la Universidad de Erasmus de Rotterdam y de Ámsterdam y del Registro de la Propiedad, no ha acabado siendo muy beneficio, o sea, no han acabado pasando muchas cosas aquí, se ha reducido un poco la oferta, ha subido un poco los precios, es decir, ha sido una cosa que se pensaba que sería muy revolucionaria y no ha tenido hasta el momento todo el impacto que se quería, pero sí que es una vía que se intentó aplicar y que de momento sigue, ahí sigue y no podemos ya juzgar el resultado. Por otra parte, se acaba de entrar en vigor este verano, también en este país, la ley de alquileres asequibles, ellos en Holanda funcionan por puntos, o sea, tú dices, tu piso según las características vale tantos puntos, por la ubicación, ahora también le han añadido la certificación energética, según los metros, según lo que sea, vale tantos puntos, pues por debajo de tantos puntos, todas las viviendas que estén por debajo de tantos puntos, no se les puede subir el alquiler. Claro, ahí volvemos a lo mismo, necesitamos una estadística muy fina, porque si no, eso de los puntos es un comercio de pitorreo, pero si la tienes, es interesante, es que ha pasado de nuevo, porque esto, esto de gestión de puntos ya existía, se ha ampliado los puntos, si antes todas las viviendas sometidas a control de alquiler, de precios, eran las que tenían hasta, a ver si encuentro por aquí, 144 puntos, pues ahora hasta los 186 puntos también se te aplica, o sea, se ha ampliado el alcance de este control, de manera que buena parte de los alquileres quedan cubiertos, entonces, bueno, están muy preocupados, sobre todo en las grandes ciudades, porque es verdad que tienen 29% de vivienda social y con esto ya mataríamos aquí, pero los incrementos de precio han sido espectaculares, en poco tiempo 130% en los casos de los alquileres, o sea, que no están viviendo una situación fácil, hay mucha cosa de que si van estudiantes ahí, bueno, ahí cada país tiene su problemática, pero la verdad es que también tienen ahí bastantes dificultades. haber hablado del caso del Reino Unido, de Holanda, por supuesto, por supuesto, no os podemos dejar a las estrellas Austria y Dinamarca, Austria y Dinamarca, claro, esto funciona como las ruedas, funciona como las ruedas, tienen un fondo específico para construir edificios de vivienda social y dices, bueno, vale, yo como lo financio este fondo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues una vez tú tienes viviendas sociales, los alquileres pagan otras viviendas, entonces, cuando ya se han terminado de pagar esas viviendas, pues se sigue pagando el alquiler, o sea, son asequibles, pero se siguen pagando y con ese excedente se financian nuevas viviendas y así hablamos de muchos millones de viviendas, entonces, claro, todo es una rueda que, bueno, lo difícil es como arrancarlo, ¿no? Lo difícil es arrancarlo. Si ya sabemos que en Viena, específicamente en Viena, no en Austria, tenemos un 60% de población viviendo en pisos sociales de alquiler que no se diferencian en nada de los otros, en nada, o sea, y que además estaban hablando de poder hacer más pisos encima, es decir, no tener miedo a incrementar pues que haya más pisos, a lo mejor siempre que se haga de manera con pies y cabeza y bueno, siempre con estrategias a largo plazo, ahí es muy importante siempre la colaboración con organizaciones de viviendas, inquilinas, municipios, muy importante eso. Luego hay mucha política de suelo, con eso acabo porque me estoy pasando muchísimo, hay mucha política de fiscal, la fiscalidad es una herramienta muy importante no solo para los pisos vacíos y las multas, las multas es un tema importante en Francia, en Inglaterra, pero por ejemplo, Irlanda, graba solares en desuso a punta pala, Francia, aplica impuestos sobre viviendas vacías a partir de un año también, en fin, también en Dinamarca, las multas para los propietarios de viviendas que las mantengan vacías unos pocos meses, también multas importantes. Claro, es una mezcla de medidas coercitivas según como entiendas coercitivo, pero que a la vez, claro, hagas algo porque si solo haces medidas coercitivas pero no hay nada más, pues siempre se asustan los cuatro que tienen y ya está. Bueno, eso es un poco lo que os quería contar y es un poco impreciso, lo sé, pero también bajar al detalle en cada caso es un poco farragoso y yo creo que es cuestión de luego ya bucear en el caso de que se interese algo más específico y no sé y bueno, me he dejado una cosa muy importante, perdona, suelo mencionar la gran, digamos, batalla contra los pisos turísticos y los alquileres de temporada que es algo que está muy de moda sobre todo en España desde ULO con Barcelona seguro que en Inglaterra en la nueva ley de hecho lo contempla que no se pueda que no puede haber prácticamente pisos de temporada o sea, no, no sé si es que se podía me parece que hasta ahora eran máximo dos años creo no se puede o alquilas o alquilas y luego los pisos turísticos claro, cada país tiene su manera de afrontar este tema pero la tendencia es a restringir por lo menos formalmente puedes ya sea con un tope de días al año ya sea restringiendo las licencias ya sea con no más nuevas licencias pero bueno eso es un problema como sabéis gravísimo y que al final a veces pagan justos por pecadores porque tiene que ver las circunstancias pero en general pues es un problemón y también se está actuando en esta línea no sé si os ha ayudado en algo pero o si queréis comentar algún tema o preguntas yo tengo preguntas pero mejor si empieza a preguntar otra persona vale Maka después Emma y después yo adelante muchísimas gracias Daria yo creo que nos has dado muchísimos ejemplos muy útiles así que nos vas a ayudar a ir investigando conversando también con colectivos que vendrán de algunos de estos sitios justamente para afinar más tenía una pregunta en realidad muy sencilla sobre el caso holandés que veo que lo conoces muy bien y si es que tal vez sabes de una propuesta de ley que creo que por ahora está solo a nivel de propuesta y me parecía muy interesante de no permitir que se compren viviendas porque claro el otro lado es quien está comprando todas estas viviendas más allá de la vivienda protegida y que había una propuesta para que no se puedan comprar viviendas si es que no vas a vivir en ellas por los próximos cinco años ¿cómo limitar actores como fondos financieros que lo que están buscando desde el corto plazo con al menos cinco años que no es ideal pero como mecanismos que cortan de raíz la posibilidad de especular directamente con la vivienda y si conoces los ejemplos bueno yo conocí esta ley que prohibía justamente alquilar para alquilar o sea perdón que prohibía comprar para alquilar que es un poco lo que estás comentando o sea no sé si era ahora para cinco años o no pero era esta idea de que evitar que si tú no vas a vivir en ella pues tú no puedas comprar una casa en determinados barrios y con determinados precios que no superen en un valor x es decir si tú tienes una casa de un millón de euros tengo entendido que no te lo prohibían esto pero que a partir de un cierto ni por debajo de un cierto nivel que es la mayoría de la gente que bueno ya le va bien con un piso normal digamos pues ahí no se pudiera hacer una compraventa para invertir digamos especular invertir lo que quieras sino que fuera para vivir y yo tengo entendido que se aprobó en 2022 y es eso que se ha empezado a hacer un poco de valoración sobre el tema y se ha reducido la oferta de gente que ha vendido los pisos y no tengo más información o sea pero creo que es lo mismo creo que no es una cosa que yo tenga entendido no creo que sea una ley nueva la ley nueva que se acaba de aprobar era referida a los alquileres asequibles que yo sepa pero la la que prohibía digamos esto comprar para para alquilar yo creo que esta está en vigor y que estos estudios que salen diciendo uy no ha sido muy efectiva ya sabemos que los estudios hay que esperar un poco de tiempo y no sabemos tampoco quién está detrás pero no tengo detalles si había alguna otra ¿Emma? Sí hola ¿me escucháis? Sí vale bueno primero muchas gracias Ariadna porque ha sido un recorrido de panorámica internacional muy interesante yo en la parte final me he conectado un poco porque he perdido la conexión es una cuestión que me interesa bastante sobre los pisos turísticos y quería saber si había alguna evidencia empírica sobre estas regulaciones que creo que son más innovadores porque están poniendo ahora en marcha de limitar las licencias y que saben más al respecto de esto porque ahora mismo en la plataforma en Córdoba nos interesa bastante este tema sé que en Barcelona está muy muy pendiente claro es que ahí el problema es que se está empezando a actuar primero cuando se dice que se va a actuar hay que saber muy bien cuál es la dimensión del problema y cuando se toma una decisión si se aplica ya o si se va a aplicar no sé cuándo por ejemplo en Barcelona pues tenemos un alcalde que ha dicho que dentro de 4 o 5 años cuando él ya no esté ya no habrá pisos turísticos y que este tiempo en que todavía va a haber es como la indemnización figura y ya veremos qué pasa con esto pero la claro ver el impacto de estas medidas es difícil o sea yo no he visto todavía ni en París ni en Nueva York ni en las ciudades que están activas contra este problema resultados de la aplicación de medidas restrictivas yo creo que eso todavía es pronto porque además esas políticas restrictivas todavía estamos en la fase de anuncio una cosa el otro propone otra no estamos en la fase es decir hace 3 años se aplica esto y ha pasado esto no no estamos no estamos en ese punto entonces no existe una evidencia empírica de decir claro también depende del de qué represente en cada ciudad pues los pisos turísticos Nueva York es tan preocupadísimos y sí que hay unas restricciones pero claro creo que en el caso de Nueva York es por tiempo por tiempo que tú puedes alquilar pero no tiene nada que ver dar licencias turísticas o no tenerlas y estar ilegal o ilegalmente en una plataforma que alquilar un tiempo determinado tu casa en la que tú vives o a lo mejor alquilar una en la que no vives con o sin licencias son sistemas totalmente diferentes y a lo mejor acabas a ver yo no no tengo ninguna casa ni ningún interés o sea que pero mi opinión a veces acabas queriendo limitar una cosa acabas beneficiando a otras porque a lo mejor tienen grandes grupos hoteleros o family offices que pueden permitirse comprar muchos pisos aunque haya unas restricciones de que sean yo que sé pues las vecinas las que decidan que los pisos no pueden ser turísticos pero da igual porque eso pertenece a un pues a lo mejor a un grupo hotelero y esos van a poder tener muchos porque pueden pagar licencias turísticas o lo que sea y a lo mejor pues una persona que tiene un piso pues pues no la no sé quiere decir que ahí depende tanto de la casuística que que no te sé decir pero no hay yo no he visto estudios empíricos del resultado de la aplicación de pisos lo que el resultado más empírico que ha habido es la pandemia o sea en la pandemia no había turismo y ha aumentado la oferta de alquiler residencial eso fue automático ¿no? por la fuerza de los hechos se acaba la pandemia se acaban las restricciones a los movimientos y vuelve a saco el tema del turismo o sea que es verdad que es lo más parecido a una aplicación de facto de la situación es difícil porque ahí es una hasta qué punto las ciudades de verdad quieren luchar contra esto o sea eso yo no lo tengo muy claro o sea pienso que una parte es el lobby hotelero que puede comer la oreja otra parte tienen miedo de que no haya ingresos alternativos que no sea el turismo entonces realmente los puestos de trabajo hay un discurso en que a pesar de que se acepta que hay un malestar muy importante por las condiciones de digamos que por las consecuencias los impactos las externalidades ¿no? del turismo excesivo de los abusos de todo no tengo muy claro que haya ninguna conciencia de que eso sea un problema tampoco sé cuántos pisos turísticos hay creo que nadie lo sabe o sea yo pienso que ahí precisamente es uno de los problemas más graves que hay y algunas ciudades sí que llevan un poco de tiempo ya la propia Barcelona trabajando más en esto ¿no? pero no es muy fácil controlar esto y necesariamente necesitas de la cooperación de las propias plataformas que en teoría son tus enemigas pero claro tendrían tendrían que colaborar porque ya serían las primeras interesadas si es que no en que no tener problemas son unos intermediarios estupendos que tienen todos los datos y trabajar contra la gente que tiene los datos es muy complicado ahí entraríamos en lo de las alianzas tal es muy complicado porque sabemos cómo funciona el mundo pero pero bueno hay veces que hay que sentarse bueno mi opinión vale yo tenía dos preguntas la primera tiene que ver con la fiscalidad a mí me gusta mucho hablar sobre este tipo de medidas porque además creo que ha sido como una de los deberes que muchas veces los movimientos de vivienda pues hemos dejado de lado es como que siempre nos hemos focalizado mucho en temas legislativos que tienen que ver directamente con la emergencia ¿no? desahucios ¿no? de acciones en pago pero que la fiscalidad es algo importante ahora de construir pues un mercado inmobiliario diferente y me parece muy interesante por ejemplo la propuesta de poner un impuesto al suelo y Murrieta en su libro de vivienda ¿no? hace el cálculo con datos del catastro de que tú pones un impuesto del 1 al 3% además de que eso limitaría la especulación añadiría de 50.000 a 150.000 millones de euros a salgas públicas todo magnífico el problema que yo veo muchas veces con las medidas fiscales es que aunque me parece muy interesante poner impuestos al suelo poner impuestos a pisos vacíos o eliminar privilegios fiscales por ejemplo de esos cimis es ¿qué hacemos con los paraísos fiscales? porque al final tengo un poco la sensación de que el Estado tiene ese límite de decir bueno pues ponemos impuestos para que no tengan tan fácil el aterrizar porque si aterricen al menos captamos dinero público pero muchos de estos fondos el funcionamiento que tienen es que crean una empresa en un paraíso fiscal la crean desde Wall Street pero ya la sienten en un paraíso fiscal tipo con las islas Caimán Luxemburgo y desde ahí operan ¿no? y eso claro ¿cómo llegamos hasta ese punto? porque si no yo tengo la sensación de que efectivamente hay medidas que podemos hacer y es posible que podemos hacer pero ahí se está perdiendo como mucho dinero es decir al final son flujos especulativos muy grandes que ¿quién tiene un control sobre eso? ¿cómo lo podríamos tener? eso sería mi primera pregunta ¿qué hacer con los paraísos fiscales? y la segunda tiene que ver con que en el Estado español se han propuesto varias medidas sobre regulación del alquiler pero una de las sesiones que tuvimos no recuerdo si fue la segunda sesión se nos comentó que la última ley de alquiler la que quería promocionar el gobierno de coalición se bloqueó porque BlackRock se reunió con Pedro Sánchez y le dijo mira si tú legís las estalitas al cual está y ponéis un tope a los alquileres BlackRock deja de comprar deuda y claro en la situación donde el endeudamiento del Estado supera ya el 100% en referencia al PIB si no me equivoco ahora mismo con los datos todavía supera claro mi pregunta es ¿qué podemos hacer con el endeudamiento del Estado para no estar en esta especie de chantaje sistémico frente a los fondos de inversión? porque por un lado es como el Estado dice voy a hacer regulaciones pero por el otro los fondos pueden decir bueno es que si tú regulas yo te dejo de comprar deuda y entras en un problema económico entonces son mis dos preguntas claro Luis es que estás planteando en realidad estás yendo a la médula porque estamos hablando del sistema económico en el que en el que estamos que ha cubierto diferentes etapas y en esta etapa no tiene nada que ver el sistema económico en el que estamos con el que hace existía hace 60 años entonces es verdad que el poder que están teniendo los gobiernos en este momento frente a las antes eran las grandes corporaciones ahora también las tecnológicas en particular pero los fondos que además a diferencia de las tecnológicas que se nutren de nuestra comodidad es decir todo el mundo está muy en contra y después todo el mundo nos utilizamos pues Google en fin si no encuentras no sé qué pues acabas comprando en el Amazon de turno aunque normalmente no o sea pero ya no las tecnologías sino este tipo de fondos este tipo de fondos puede utilizar un argumento que de hecho utiliza que es yo soy un grupo de millones de pensionistas pobrecitos que están en California y que no sé qué ¿no? y es verdad además o sea el dinero el dinero sí que es de la gente pero claro quien toma las decisiones pues son cuatro señores y lo digo masculino porque son señores que bueno que que mandan mucho entonces yo el nivel de de chantajismo leninismo que practican pues es que es muy importante unir fuerzas yo creo yo creo mucho en la Unión Europea sé que no es la Unión Europea que me gusta pero pero creo que tiene que existir y tiene que ser diferente pero sí que creo que la única forma de 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 ser un poco más fuerte es es tener más suprapoder porque desde luego la vivienda es una problemática muy capilar que llegas abajo el ayuntamiento del pueblo pero claro estos problemas que planteas paraísos fiscales o sea al final el problema de los paraísos fiscales ya no es acabar con con los que están ahí perdidos en una isla sino es acabar con los que tenemos muy cerquita que ni siquiera hemos podido acabar con ellos dentro de casa ni en crisis financiera ni siquiera los que no se supone que son paraísos fiscales como Irlanda pero que tienen una fiscalidad mucho más baja para atraer multinacionales un lugar donde se habla muy bien inglés donde en fin estupendo todo para ti todo el territorio pues ni siquiera con la época de los rescates y tal que Irlanda estaba tocadilla con su crisis inmobiliaria no fue posible tocar su impuesto de sociedades entonces es muy complicado abordar este problema yo diría leamos a Zuckman leamos a los a los a los expertos en tema de fiscalidad a los piquetes a los machucatos que puedan ayudarnos a bueno pues a intentar poner de acuerdo a más gente porque no hay un país solo que pueda hacer nada con esto o sea es que no puede un país solo hacer nada yo creo que es la propia conciencia de que de que va a haber un problema de que la ira de que la ira de que la propiedad es igualdad es mala para el sistema es y de hecho el ascenso de la ultraderecha tiene mucho que ver con esto yo creo que al final si no se resuelven los problemas la gente vota a quien sea la gente cosas absurdas la gente vota cosas absurdas y algunas absurdas y otras peligrosas y otras absurdas y peligrosas a la vez pero que es porque no bueno no vemos el que y con la deuda pública pues claro quien puede comprar deuda pública pues quien va a una misión de bonos del estado bueno pues si podrá ir una persona particular o podrá ir una entidad o podrá ir una empresa pero si BlackRock te compra deuda pública o no te compra pues claro no puedes hacer en un sistema así no puedes hacer otra cosa o sea o sea puedes hacer otra cosa pero pues que se vaya ¿no? o sea una política es decir vale pues que pues que pues que se vaya ¿no? que no van a venir más inversores que no vengan que no va a venir la Copa América pues que no venga no sé no sé cuánto nos ha cambiado la vida pero bueno no sé claro tiene consecuencias es verdad que es una sociedad muy interconectada ¿no? el capitalismo el dinero a diferencia de las personas se puede mover muy deprisa pero no podemos vivir siempre pendientes de ay es que se van a ir es que no van a venir hombre cuanto más globales sean las decisiones mejor si se puede hacer un impuesto a la escala europea mejor que que a la escala estatal y si se puede global mucho mejor e incluso si es más no es perfecto pero es decir ahí hay mucho trabajo que hacer y vamos a ver en función también de de qué gobiernos bueno pues hay en Estados Unidos ya vemos en Europa cómo está la cosa pero bueno el fin de los paraísos fiscales hay que ser muy fuerte en organismos internacionales y en la lucha de los movimientos sociales pues insistir mucho en eso pero no sé qué herramientas o sea qué fuerza se puede hacer más allá de la reivindicación y porque claro contra con la compra de deuda es que no sé no sé decir son problemas sistémicos son problemas del corazón del propio sistema pero es que llevas toda la razón y si yo fuera presidente del gobierno pues es difícil porque es como cuando dices voy a poner un impuesto a una eléctrica y te dice vale me llevo todas las inversiones a Estados Unidos pues dices pues llévatelas bueno pero claro tiene unas tiene unas consecuencias entonces no puedes plegarte a estos chantajes no puedes y a la vez cuidado porque no sabes muy bien si es capaz de hacer estas cosas entonces bueno siempre hay que acabar un poco pues dialogando y viendo que que se puede conseguir ¿no? el eterno tema del posibilismo o la revolución o sea al final es que no sé yo creo que la vivienda vamos ha llegado a un punto de o sea a menos que ahora ¿no? ahora nos inventemos otros enemigos externos para todo ¿no? los de fuera y tal pero creo que es uno de los yo creo que hay una cierta conciencia de que esto es gravísimo y seguramente mira yo participé en un acto en Madrid de la asociación diálogo este verano donde había bueno pues representantes de la comunidad de Madrid y algunas asociaciones de Francia de que realmente daba mucha envidia ¿no? por las políticas y por esa institucionalidad ¿no? que hablaba de la vivienda no quiere decir que no tenga los problemas pero sí que hay como más actores que pueden entrar en juego pero una de las cosas que me asustó un poco fue que había un representante de fondos que bueno que dijo que se iban a ir a España que esto era un escándalo y que pedía rentabilidades del mínimo del 30% y que es que se iban a ir y tal y que ellos pues claro ponían dinero para tener estas rentabilidades y que comprendían perfectamente la necesidad de que hubiera un parque de vivienda pública pero que eso no iba con ellos que eso era un problema del Estado y que o sea que había como dos mundos muy separados y que claro incluso los promotores que estaban en esa reunión estaban ahí que no sabían qué decir que decían hombre no nosotros queremos colaborar y tal pero fue muy llamativo porque claro yo siempre lo oigo pero no me los no he tenido que dialogar y bueno es una mentalidad que sí pues hay un problema social pues el Estado pues que haga viviendas pero yo meto dinero y quiero una rentabilidad del 30% y si no pues no lo pongo aquí lo pongo en otra parte entonces nos vamos a ir de España luego nos vamos a ir a Latinoamérica bueno ¿qué puedes hacer con eso? pues que se vayan no sé o sea pero ¿de dónde te financias? claro ahí está deuda pública ¿qué complicidades puedes tejer también como autoridad tú para que si no tienes a este fondo tengas a otros actores que estén a tu lado? por eso no puedes enfrentarte a todo el mundo todo el tiempo pienso seguro que hay seguro que hay empresas instituciones que bueno que pueden cumplir ese papel pero que bueno todo es un apelar a esa conciencia ¿no? porque no es bueno para nadie que la gente no lo sea cuando el empleo no sirve para pagarte una vivienda ya no puedes ni siquiera vender que ganas o sea que creas mucho empleo es que no que es importante ¿no? pero pero es que no te no te resuelve necesariamente el tema y gente que gana bien tampoco o sea ojalá ganar bien pero que tampoco o sea que están teniendo problemas personas que tienen ingresos para la media española elevados pero vamos este es un tema sin fin o sea no acabar con porque a veces en asambleas ¿no? o en grupos de trabajo hay gente que pregunta ¿y sería plausible por ejemplo que a nivel europeo se creara algún tipo de mecanismo o fondo pero que fuera público que en vez de buscar altísimas rentabilidades como por ejemplo lo que puede hacer BlackRock o Vanguard lo que buscaran fuera más bien que se pudiera financiar pues por ejemplo parques públicos de vivienda absolutamente posible y de hecho si se plantea endeudamiento para ayudar a la industria europea incluso para temas de defensa porque no se va a reventar para la vivienda es decir posible es perfectamente posible por eso a mí a pesar del esteticismo que pueda sentir por no sé quién no sé quién de la Comisión Europea me gusta mucho cuando veo iniciativas europeas porque es que pienso que somos actores tan pequeñitos que las pocas cosas ostras pues que haya fondos europeos que se pudieran canalizar bien para esto pues sería muy importante y para financiar vivienda eso sería una magnífica iniciativa y luego hay otra cosa en el semestre europeo donde se controla unos informes de cada país digamos explicando lo mal que lo hacemos con el déficit o lo mal que lo hacemos con la deuda bueno y alguna vez también lo mal que lo hacemos con la pobreza todo a la vez como si no fuera junto pues también estaría bien que la vivienda estuviera ahí como un indicador importante porque en su momento en Maastricht pues no se incluyeron más que una serie de criterios pero ostras darse cuenta de que la vivienda asequible es un tema crucial y la desigualdad es un tema crucial pues también sería una reivindicación interesante pero yo creo que un fondo europeo sería una idea magnífica y yo creo que es posible es una cuestión de que esto esté en la agenda digamos de que esto esté en la agenda y el otro día cuando yo escuchaba a la ministra pidiendo a los propietarios responsabilidad yo creo que tiene que ir más allá de pedir eso pero que tampoco está mal que lo pida me parece que en realidad está pidiendo ideas y que no está mal plantear ideas quiere decir que a lo mejor no se los ha ocurrido y en este sentido pues encontrar el dinero al final ya sabemos que existe esté en los paraísos esté que se cree a través a golpe de crédito esté donde esté el dinero está yo creo que hay mucha gente incluso inversores normales que no quieren hacer pelotazos que en un momento dado pueden ayudar pero hay que es que no saben no sabrían dónde les han dicho que con esto van a sacar no sé cuánto y que esto es lo normal y ya si no eres tonto estamos en un ambiente que es verdad personas que de pronto se quejan porque solo consiguen mil euros de alquiler bueno no sé esto es un pedido pero es una idea y es una idea yo creo que es factible o sea si no es factible en la Unión Europea todo pasa a ser factible quiero decir que la mayoría de cosas que se han hecho no estaban previstas nunca no estaba previsto podernos endeudar para la pandemia ni comprar energía nada estaba previsto todo se construye sobre la base de que es necesario imagínate prohibir los coches en 2035 los de combustión si estaba esto es imposible bueno pues a lo mejor ya veremos porque hay muchas presiones pero a lo mejor se cumple quiero decir que las cosas es cuestión de que estén en la agenda y de la misma manera que el tema verde mal bien o por la vía que sea ha entrado no nos puede gustar quizá el modelo pero ha entrado en la agenda pues este tema tiene que entrar y a mí me gusta que haya en la Comisión Europea alguien responsable de vivienda y porque tendrá que hacer algo y de hecho ha prometido que se impulsará que habrá una parte de presupuesto para vivienda en los diferentes estados miembros bueno pues ahí qué proyectos se van a presentar con qué imaginación no hemos hablado de cooperativismo cooperativismo es muy importante en muchas en muchas en muchos en muchos países en Dinamarca en en bueno en la propia Austria en en Holanda hay muchos bueno y aquí se está empezando a desarrollar pero muy poquito ¿no? la banca tiene modelo raro ¿no? pero hay otros sitios donde incluso también hay una parte que es privado o sea es que hay mucha flexibilidad yo creo que hay como mucha flexibilidad para para hacer modelos de vivienda que no pasen por por pelotazos y no sean blanco ni negro y esa flexibilidad yo creo que les hace falta ideas también o sea que sí yo creo que es una buena reivindicación hay que ver por qué de dónde de qué partida saldría si saldría otra vez de endeudamiento o saldría de otras partidas o y sobre todo estás compitiendo con con todos estos gastos vienen gastos muy grandes transición energética de de industrialización sobre todo después del informe Draghi la la industria ahora hay una gran preocupación con eso ¿no? pero hay que meter la vivienda más aún en la en la agenda me parece una muy buena idea yo de hecho vivo en una cooperativa de vivienda y la sensación cuando entré fue de enorme tranquilidad porque fue como bueno pues las cuotas se irán actualizando pero ya nunca más pasará eso de que venga alguien y me diga no no lo que pagas por tu vivienda al mes se ha disparado un 5 un 10 por ciento o más y el problema que están teniendo ahora las cooperativas de vivienda es que como el modelo es tan residual en Cataluña solo lo financia el Instituto de Finanzas que al final es una entidad pública los bancos privados no lo están haciendo porque no lo ven claro no ven la rentabilidad que y con unos incrementos de coste muy importante por la subida de los materiales de construcción que el propio Instituto de Catalán de Finanzas tiene problemas con eso yo me preguntaba si podías ahondar un poco más porque tú sabes cuando se hablan de estos temas habitacionales nos centramos y es totalmente normal porque es donde está la primera lucha de la PA en la emergencia en la persona que van a asociar etcétera pero consideramos que también es muy importante hacer entender la población de que en realidad esto es un problema que está afectando a todas y a todos es decir que realmente estamos en un momento donde estas altas rentabilidades que esperan encontrar los fondos por ejemplo el 30% aunque a lo mejor haga que una persona no lo vayan a asociar mañana sí que está haciendo que a nivel económico tenga problemas entonces no sé si podrías ahondar un poco sobre cómo estos circuitos financieros y estos fondos también están afectando a aquellos que pues a lo mejor se consideran clase media pero en que se están empobreciendo o aquel que a lo mejor no está a punto de perder la casa pero cada día ve que tiene más dificultades para pagarla sí sí yo creo que el tema clave de los fondos o sea esta financiarización un poco de todos los mercados en este caso de la vivienda pero podemos hablar de residencias de estudiantes de residencias de personas mayores están entrando en todos los sectores claro las implicaciones que tiene eso pues de cara al tipo de servicio que se ofrece para poder dar la rentabilidad que piden en todos estos servicios pues hay que ver ahí también sobre todo cuando se trata de servicios de atención a personas que además de alguna manera delegan en el sector privado las propias administraciones es peligroso pero por centrarnos en la vivienda yo creo que ahí a veces una de las trampas igual que una de las trampas que comentábamos antes era oye que yo represento a los pequeños pensionistas de California de Vilanova y de no sé dónde y que es verdad que ese dinero puede venir de muchos sitios y que son sus ahorros pero no cagamos en esa trampa porque no estamos hablando de que esa gente o sea sí que les protegen sus ahorros pero que en realidad juntos tienen un poder digamos de lobby muy fuerte otro digamos el relato sobre el que se sustenta que no somos malos que somos buena gente es que en realidad tampoco controlan un porcentaje tan elevado de lo que es el mercado de la vivienda o sea si tú coges una ciudad normal y dices ¿qué porcentaje tienen los fondos? pues no es tanto a lo mejor puede ser un 4 un 10% es que ni siquiera es difícil de saber eso que decíamos de la estadística es importante pero eso tiene unos efectos importantísimos de contagio porque es como decir bueno pues vienen nómadas digitales o vienen expatriadas o vienen turistas bueno todo esto al final son o sea hay una parte del mercado directamente afectada es decir estos fondos exigen estas rentabilidades y por tanto si son propietarios van a a poder poner el precio que les dé la gana si no hay una regulación que lo impida e incluso de pisos sociales como pasó en Madrid que han podido comprarse pisos sociales que esto ahora está prohibido pero pero no o sea que pisos sociales los vendas a un fondo esto es una cosa que no no puede vamos es como inconcebible ¿no? cuando estás luchando por tener más bien de social pero es verdad que estos fondos está el impacto directo que tienen sobre los pisos de los que son propietarios y que quieren determinar rentabilidades y que ni siquiera han visto son unos excels son unos excels para ellos esto pero luego está el efecto contagio es decir si yo tengo ese control de a lo mejor de determinados barrios o determinados claro el piso de al lado los alquileres tienen un reflejo directo o sea es como una especie de cadena pasa lo mismo que con los pisos turísticos si tú puedes tener un piso y cobras 600 euros de alquiler y de pronto ves que al de al lado se saca 6 veces más porque lo alquila o no sé cuántas veces más porque lo alquila turistas y dices yo soy un idiota ¿no? pues ¿por qué no hago lo mismo? pues con los fondos pasa un poco que está este efecto contagio yo creo que el hecho de que haya una gran mayoría de propiedad de viviendas que sean de particulares y en la problemática sea la misma quiere decir que los fondos son los malos pero a lo mejor también somos los demás quiero decir que ¿no? quiero decir que bueno que es esta cosa de que a ver si han subido un 30% la vivienda ¿por qué no voy a subirla yo un 30%? yo creo que hay ese peligro del discurso del contagio que no es solo la parte del mercado que no digo que no sea grande para mí no tenían que estar pero que no es solo la parte que directamente controla los fondos sino todo lo que significa y además como sabemos muy bien en el momento en que las grandes ciudades se vuelven inaccesibles pues ya se vuelven inaccesibles las ciudades medianas de alrededor o sea yo hace unos años buscaba en Vilanova las del Trugo ahora ya tienes que ir a 100 kilómetros de la ciudad porque antes a 40 kilómetros podía haber alquileres asequibles ahora directamente no hay porque son todos de estos de junio a septiembre o de turísticos o sea no hay y para alquilar no hay y las y comprar la gente que pueda son precios que son precios de gran ciudad hace 5 años o sea es increíble entonces claro eso es una un efecto bola es un efecto bola de nieve y y bueno no 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 está fácil la verdad o sea no no está no está fácil pienso que ahí también la falta de instituciones multilaterales que sean con con fuerza ¿no? o sea antes venía relatora de Naciones Unidas para vivienda pues lo que dice es como que ¿no? es muy potente y se le hace caso porque Naciones Unidas pero es que ahora no es como si todas las instituciones lo que dijeran o dejaran ¿no? en todos los ámbitos ¿no? lo vemos en los conflictos bélicos lo vemos en todo ¿no? necesitamos instituciones lo más globales posibles porque ¿quién para a estos poderes? si al final necesitamos de estos poderes o sea ¿no? el señor Elon Musk puede decir más sobre el futuro de la guerra de Ucrania con sus satélites que lo que diga la Unión Europea porque entonces bueno estoy mezclando todo pero es un poco verdad es decir que ahí es es muy complicado se entiende se entiende muy bien no sé si de los que están asistiendo alguien tiene alguna pregunta porque si no yo tengo una última pero como ya he estado preguntando ¿alguien tiene alguna? vale pues yo tengo una última pregunta que pero si es sobre el fin del capitalismo y los fines para esos fiscales no sé si te voy a poder ayudar porque ojalá yo estoy un poco esas son las preguntas que me han dicho no son las más interesantes claro pero quiero decirte que al final las respuestas que uno pueda dar pues estamos eso en sumarnos a grandes iniciativas pues eso de Gabriel Zuckman de personas que están luchando por esa vía de influencia sobre la OCDE de las grandes instituciones internacionales aunque sean no sean santo de nuestra devoción pero es por esa vía no hay otra precisamente mi pregunta tiene también que ver con eso la última pregunta pero saltando un poco casi de la economía al mundo jurídico es que hoy el tribunal constitucional ha determinado que es inconstitucional aquella parte de la ley 24.2 en el año 2015 que es la ley de vivienda en Cataluña contra los desahucios aquella parte que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer una alternativa habitacional cuando iban a desahuciar es decir sumar la parte de la que desahuciar que es la columna vertebral de esa ley porque era lo que permitía pues que la gente asegurarnos que la gente tuviera un techo y esto había ha sido además una legislación conseguida entre la plataforma la alianza por la pobreza energética la observatoria y algunas entidades más aliadas a través de una ILP que se aprobó por unanimidad como uno de los grandes ditos de la PAC ya depende del tribunal constitucional da este mazazo y claro no es la primera vez que un tribunal superior del estado ya sea el supremo o en este caso el constitucional ha dado un mazazo contra alguna iniciativa legislativa que podía pues regular el precio de los alquileres como en este caso obligara que hubiera una garantía habitacional o incluso medidas que se habían hecho en las ciudades como la medida del 30% en Barcelona que obligaba a reservar un 30% la constitución nueva de vivienda pública estamos viendo como constantemente de los estamentos más altos de la justicia en el estado español se están frenando siempre estas medidas locales comunitarias o estatales y claro mi pregunta es si tú crees que a lo mejor deberíamos centrar más esfuerzos a nivel también europeo e internacional cuando planteemos nuestras estrategias jurídicas porque nos estamos encontrando que incluso cuando logramos superar el techo político viene uno jurídico que vuelva a frenar estas iniciativas claro ahí se juntan o se cruzan siempre no hablo solo de la última noticia sino en general y en esta ley lo hemos visto se cruzan dos temas diferentes en un caso es el tema de lo anulo porque quien tiene la competencia de hacer esto o sea quien puede hacer que y ahí siempre el constitucional es como muy conservador en esto o sea quien intenten innovar ahí no esté todo café para todos es muy complicado y luego se junta pues eso la libertad de que tú no puedes decirle a alguien que haga una cosa o no la haga o sea entonces ahí claro podríamos decir bueno pues se cambia la constitución o sea se cambia la constitución que según que se puede cambiar muy rápido y según para qué nunca o se cambia la interpretación de la constitución porque sabemos muy bien que el derecho de la libertad de empresa o de de lo que de la propiedad privada pues está como muy asimilado pero a lo mejor otros derechos pues pues no lo si no están garantizados pues parece que no no pase nada ¿no? pero yo creo que ahí se juntan normalmente se superpone que la la el tema de de a quién le compete más que estar en contra de la cosa entonces claro hay que buscar más complicidades en función de quien tenga las competencias ir siempre por la vía Bruselas o sea por la vía europea siempre será una buena una buena cosa porque al final si puedes ir a la Unión Europea y la Unión Europea te da la razón como ha pasado muchas veces por ejemplo en el caso de los de los abusos financieros de la banca de como de protección al consumidor en este sentido pues ahí han sido han sido decisiones en general bastante favorables a la ciudadanía ¿no? entonces sí habría que seguir esta vía es muy frustrante este tipo de decisiones porque cuando ya consigues algo dentro de lo poco que se consigue entonces eso que también causa una especie de momento de como de desconcierto de parálisis como política porque no sabes muy bien cómo hacer y a la vez el desánimo y a la vez pues el envalentamiento del que propone lo contrario pero eso claro hay que superar esa fase y ver por qué vía por qué vía se puede torear si es por la vía competencial si es por la vía y lo tomas Europa mejor en ese sentido sí pero vamos habrá que o sea yo creo que en el tema de la vivienda es muy complicado las cosas que no se hagan con algunas colaboraciones o sea yo ahí lo veo muy complicado porque es muy difícil para cualquier administración por no se hacer todo de cero una de mis grandes preguntas yo no sé si lo sabéis vosotros es el suelo porque decir claro no sé siempre se habla de los terrenos públicos porque no se hace ya mil mucho más o sea esto es lo que ya se tiene ya no te digo lo que tengas que expropiar lo que tengas que pero siempre dicen los terrenos del ministerio de tal los terrenos de la sanidad los terrenos de levantamiento los equipamientos es muy lento todo esto o es que no es por un tema de mayorías es por un tema de que no hay voluntad política es porque es una burocracia terrible pero no sé yo tengo la sensación de que se hace muy poco ya o sea en relación a lo que teóricamente se podría hacer ya sin fondos y sin nada o sea aparte de los fondos que son muy malos y tal si no se podría hacer más aquí en las diferentes autonomías en las diferentes ciudades un compañero ha pedido palabra y a lo mejor te contesta sí no no iba mucho en la línea de contestar no porque precisamente pues porque no se hace sí que va alincado precisamente porque ahora lo que se habla es la colaboración público-privada y eso es lo que nos va a llamar la boca y perdona que me he conectado más tarde y si habéis comentado lo que la pregunta que iba a hacer pero y ese para nosotros es uno de los grandes peligros como se entiende la colaboración público-privada que hasta ahora era más privada que el público cedía el suelo el privado se lo quedaba y hacía la vivienda aunque fuera en régimen de protección oficial al final lo acaba vendiendo igualmente entonces hay otros modelos que creo que sí que has comentado en otros países pero ¿qué porcentaje de beneficios sería razonable o se está comentando o existen otros países europeos para esa colaboración público-privada o sea si cedemos o qué ejemplos de colaboraciones públicos-privadas realmente existen que nos pudieran ayudar a garantizar que ese suelo no acaba otra vez privatizado o que no acaba con unos márgenes de beneficio de los que nos estaba comentando con anterioridad y muchísimas gracias no, no que va yo la al revés las veces que he podido hablar con algunos promotores de estos que normalmente tienen una pata social para entendernos y una pata menos social o sea que hace pisos normales entonces con una financian a la otra pillen ayudas nunca pierden esto está claro pero dicho esto ellos hablan de rentabilidades del 8% cosas así claro es muchísimo yo siempre había oído que más de un 6% te estaban engañando o sea que por tanto un 8% para qué quieres un 8% o sea es muchísimo pero entiendo que según sus estándares si pueden ganar 30 y ganan 8 pues 6 también hablando con gente de la patronal de construcción española también hablaban de 6-8% mínimos 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 para eso claro si eres una cooperativa una fundación que tiene capacidad de promover de construir y puedes y puedes tirar con menos pero si tienes al final necesitas o sea necesitas que haya que haya gente que te construya las casas si hablamos de esos porcentajes a mí me parece elevadísimo pero si menos de 6-8% es no lo van a hacer vamos los que puede hablar yo porque es una pregunta que me gusta hacer porque bueno cuánto necesitas o sea para todo este follón para nada para menos no ¿Y en Europa hay algún ejemplo de alguna colaboración público-privada con menos de ese 8-6% cuál es un modelo que nos pueda servir de referencia de cuál es una buena colaboración público-privada claro es que por ejemplo cuando antes hablaba de casos de los casos de Dinamarca y Austria que tienes un fondo público que financia esa construcción yo no sé con qué rentabilidades trabajan los constructores que hacen luego los pisos con esos fondos pero entiendo que entiendo que antes de llegar a un acuerdo tienes que no sólo de rentabilidades sino de muchas cosas o sea para qué se va a hacer con este dinero y a qué va a estar destinado y que es un tipo de acuerdos que van más allá son de muy de largo plazo son de alquileres siempre son de por vida o sea o pueden ser incluso de propiedad es decir yo creo que hay más flexibilidad más que como aquí siempre hemos vivido o sea que toda la vivienda pública se ha perdido o sea de promoción porque se ha vendido y ahí ha participado la gente también o sea no solamente que veían los malos fuera o sea de repente ha pasado los años y ala pues eso se ha perdido todo ese esfuerzo bueno pues eso no puede volver a pasar entonces yo en las rentabilidades concretas lo puedo preguntar en la gente de housing europe pero ellos más que de rentabilidades concretas hablaban eso que instituciones de promoción social cooperativa y tal que además está muy comprobado que la proporción de viviendas más eficientes energéticamente son las que construyen este tipo de instituciones financieras y fundaciones y tal que también es importante es un tema que tampoco hemos tocado pero claro es que vienen dos retos a la vez pero vamos no me voy de no fujo de estudio que rentabilidades en otros países no sé exactamente cuánto están cobrando pero creo que sería difícil que fuera menos de eso o sea si no es que sea una institución pública o sea tiene que ser una fundación sin ánimo de lucro pero que la constructora sea sin ánimo de lucro también quiero decir que ahí es complicado tienes que tener una parte de negocio y una parte de no negocio y que se vayan trasvas que ello conozca sobre esto más como comentario que como pregunta y también por ver aspectos positivos porque muchas veces me da la sensación de que tendemos a hablar de lo público y de lo privado como una como una dicotomía y es normal porque es donde está la mayor parte del dinero y la actividad pero también existe lo que se está llamando ahora la economía social que son todas aquellas iniciativas todas aquellas sociedades que son sinónimo de lucro en las cuales los trabajadores y en determinados casos los usuarios tienen el control democrático de la actividad como pueden ser las cooperativas las asociaciones y creo que ese hay un ejemplo de sociedad alternativa que sería Cambayó Cambayó es una zona industrial abandonada de Barcelona que se abandonó que en el año 2009 fue ocupada por sus vecinos porque esperaban que allí hicieran equipamientos municipales que nunca llegaron y de repente empezaron a utilizar Cambayó como local para cooperativas asociaciones del barrio una biblioteca popular y hoy en día incluso de hecho se han llegado a entendimientos entre la administración y las entidades de economía social que están allí y hablan de lo que serían las relaciones público-comunitarias en medio de público-público-público-público-público-público-público-comunitarias que es el sector público apoya la generación de estos ecosistemas que están democráticamente controlados desde abajo y ahora mismo en Cambayó hay cooperativas de vivienda hay parques hay federaciones de cooperativas y de asociaciones de hecho hace poco inauguraron lo que ha llamado el Block 4 en el que hay varias federaciones y también una que la ha tenido el cooperativo de Barcelona está ahí es decir que yo creo que también puede ser un ejemplo de decir hay otra economía que no pone la rentabilidad en el centro sino la vida humana en el centro y ejemplos hay es un ejemplo muy en pequeñito a pequeña escala pero existe de hecho en SANS hay incluso hasta una cooperativa de crédito que es POP57 que funciona de manera cooperativa y ha prestado mucho dinero a estos proyectos con otra lógica que no es la rentabilidad sino te damos dinero gestionado de manera cooperativa siempre miras de que tu proyecto tenga algún fin social y beneficioso para los vecinos y que después se retorna para que así vayamos generando una rueda o sea sí claro pero todo este perdón yo el tema de esto de las cooperativas creo que también un poco si lo conozco pienso muchas cosas pero todas esas instituciones financieras de vivienda todo eso para mí es imprescindible es un espacio nuevo que no resuelve los problemas más graves porque nadie tiene así de entrada 25.000 o 30.000 o 35.000 euros de entrada para poder o sea que no va necesariamente a la gente que no tiene nada pero que es una buena sobre todo para mí es una mentalidad distinta de la manera de concebir la vivienda y que da una estabilidad y que no estamos hablando ni de propiedades ni de alquileres y yo creo que es una manera distinta de mirar a la vivienda que me parece muy interesante creo que hay muchos modelos posibles el de Campanio es uno habría otros pienso que que eso está muy bien que es muy difícil encontrar efectivamente a gente que los financia y que casos como 57 o este tipo de iniciativas maravilloso que exista pero estamos hablando de los del promotor constructor o sea de la fundación de tal de la fundación de turno que te construirá eso a lo mejor no tiene ánimo de lucro y no necesita ni un 8% por supuesto que no pero está totalmente subvencionada esta fundación quiero decir que me preguntáis en el mercado porque yo voy a actuar o sea si yo soy una una pequeña institución social y te hago vivienda pública pues con ayudas y tal pues por supuesto y te daremos créditos y te daremos ayudas y no voy a pedir mucho más y claro que existen exactores pero eso sabría ojalá hubiera muchos más de cooperativas de instituciones financieras de fundaciones de vivienda social de la gente de que está en cohabita por supuesto por supuesto pero ahí los propios actores piden mucha más apuesta política por este tipo de vivienda de alquiler y ellos están muchos que dicen que están dispuestos a tener rentabilidades bajas que pueden ellos completar con su resto de actividad pero piden ayudas o sea todo el mundo pide ayudas o sea que tú no quieras nada es difícil yo creo que rentabilidades inferiores es complicado quizá alguno no las pide pero yo creo que es gente entonces ya que estás muy en el ámbito de la actuación de vivienda de emergencia situaciones de emergencia habitacional graves o sea de buscar realmente personas que no tienen nada y el cooperativismo para mí es una vía muy muy interesante creo que además es a pesar de las dificultades sí sí hay esos transivis que están haciendo y otras cooperativas pero sobre todo están haciendo una labor muy interesante y pero es verdad que es difícil conocer ese modelo o sea convencer ese modelo porque cuesta mucho de la gente que no está como metida cuesta mucho explicarlo todavía nos cuesta sin contar casos de que ha habido de pérdidas y estafas que conozco bien también sí bueno o sea ojalá no no Ariadna muchísimas gracias no vosotros siento no haber podido completar respuestas que son complicadas ha sido una sesión genial además lo que buscábamos era precisamente esto ideas propuestas 936 soledad se te está colando una voz por el micro no mientras no diga que mal lo ha hecho estábamos comentando yo creo de verdad las sesiones se han manejado yo creo que si además se ha quedado algo claro después de estas cuatro sesiones con alternativas económicas es que lo que queramos hacer lo tenemos que hacer con alianzas y lo tenemos que hacer con alianzas con otros sectores no solo con miliones sino con otros sectores a nivel global y también tenemos que pensar que queremos pedir a las instituciones que se ha acabado un poco esto de actuar en tu esfera de acción que sea el barrio la ciudad o el estado y tenemos que empezar ya a pensar en grande para poder competir contra los fondos en esta batalla por los derechos económicos sociales y culturales que están en juego totalmente y luego también claro yo pensaba estas manis del turismo estas manis o sea en realidad como todo todo está como interconectado porque al final los actores son los mismos al final cuantas más alianzas se puedan tejer sobre todo a nivel europeo yo no sé muy bien claro depende de cada país tiene sus estructuras de vecinos hay muchos sindicatos y asociaciones muy fuertes también pero bueno la paz es muy potente o sea que es cuestión de de trabajar más sí quizá más estos aspectos el tema del el lobismo suena muy feo pero es que hay que hacerlo a nivel europeo pero en el otro sentido pues muchísimas gracias no a vosotras